Ya no lo puedes traer, pisa. ¡Vamos, fuerte! ¡Vale, vale, vale! Ring número 2, kickboxing femenino, 60 kilos, categoría B. Esquina roja, Arantazo, Ferrero, de Andalucía. Esquina azul, Margo Neto Méndez, de Baleares. ¿Quién gana allí? ¡Tobo, no! Ganador, de kickboxing, categoría A, 70 mil cóminos. Esquina azul, Jacobo Rueda, Andalucía. ¡Vamos, Paco, y tú te pegamos! ¡Vamos, Paco, y tú te pegamos! Y es que es como tú muy bien, hermano. ¡Vale! ¡Vale! ¡Manos rectas! ¡Vamos, Paco, y tú te pegamos! ¡Vamos, Paco! yo lo sé porque me estoy quedando pillado entre cuando miro para aquí que no lo veo y cuando miro para allá y que estoy detento de la cámara no me ha quedado con nada bueno bueno no 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 preparados número uno Jesús Ruiz y José Fernández José Ferrer de Baleares Tomate, cojones Tomate, cojones Son tres azartos Son tres azartos No me muevo yo nada No hay parades Venga, vamos Jesús ¡Vamos Jesús! ¡Es tuyo Jesús! ¡Tranquilo! RIG número uno Cuarto combate Fulcota, 75 kilos Adrián Martínez de Cantabria y Pedro Quirós de Andalucía ¡Ay, qué bonito! ¡Venga, venga! ¡Venga, vamos Jesús! Yo creo que lo ha ganado Yo creo que lo va ganando Y termina este ya La otra le está dando té La otra le va cerca Terminado, ¿no?